Así es, gracias compañeros, miembros de la Red Nacional de Televisoras de Honduras. Estamos con la licenciada Guadalupe Tábora. Licenciada, pues, se sigue trabajando aquí en la ciudad de La Ceiba. Primeramente quiero agradecer a toda la audiencia que nos está sintonizando por este prestigioso canal. Efectivamente, pues, en La Ceiba, a raíz de todos los desastres de los huracanes, hemos quedado bien golpeados, sin embargo, se sigue trabajando, ¿verdad? Se sigue trabajando, gracias a gestiones también de nuestro ministro Marcos Miedense, el cual ha estado gestionando, no ha bajado la guardia, no se ha quedado de brazos cruzados. Y si ustedes pueden notar, ya estamos con la pastilla de lo que es el puente Saopín, ya en reconstrucción. Y dentro de poco, pues, ya vamos a tener ese acceso, ¿verdad? A lo que es la carretera ya hacia Colón. La calle 8, licenciada. También, la calle 8 también está dentro de los proyectos. No me compete a mí, pero podemos dar un adelantito. Así es. El cual, pues, dentro de corto plazo vamos a estar, si Dios lo permite, inaugurando con el ministro y con la Fuerza de Tarea Atlántida, ¿verdad? El cual, pues, en su debido momento van a dar la noticia. Algo muy importante también, licenciada, se le cambió el techo al Instituto La Ceiba. Algo muy importante. Los jóvenes estudiantes, pues, lo han dicho agradecidos con el gobierno. Claro que sí. También quiero aclarar que soy parte del gobierno, porque actualmente soy funcionaria pública. Por ese motivo también estoy ahorita expresando, ¿verdad? E informándole a la población. Muy contentas también por todas las mejoras que se está haciendo en el Instituto La Ceiba. Gracias también a la Fuerza de Tarea. Y, como anteriormente lo he repetido, nuestro ministro Marcos Midense está ahí, ¿verdad? Está apoyándonos fuertemente desde el gobierno central. Algo muy importante también, el gobierno está apoyando con las becas. Para usted, como encargada aquí en la ciudad de La Ceiba, a muchos niños, pues, les ha llevado, les ha alegrado, les ha llevado sonrisa al hogar. Claro que sí. Solo quiero aclarar que las becas que nosotros estamos manejando actualmente son para jóvenes universitarios. Los cuales se les está dando un incentivo por parte del gobierno para que ellos puedan culminar sus estudios. Desde que inician hasta que terminan. Aparte de ser una funcionaria pública, también está participando en lo que es las elecciones internas. Es correcto. Mi partido, esta vez, me está dando la oportunidad de ir en la papeleta de candidatos a diputados por el movimiento Unidad de Esperanza. Así es que estamos ahí participando y queremos dar lo mejor de nosotros. ¿Cuál es, llegando al Congreso usted de la República, qué obras gestionaría aquí en la ciudad de La Ceiba? Mire, las necesidades son tantas. De hecho, le puedo decir que a lo largo y ancho de todos estos últimos días hemos estado visitando comunidades en los cuales hemos estado a la escucha, a la expectativa de las necesidades de nuestro pueblo y de nuestra gente. Pero yo quiero decirle que una de las propuestas que yo sí impulsaría, si Dios me lo permite y el pueblo también me apoya, es que iría con un programa fuerte hacia lo que es la mujer y hacia lo que es la juventud para que emprendamos desde nuestras casas. Empoderarnos, principalmente la mujer, hoy en día está comprobado que somos las que llevamos el sustento a la casa. Entonces, desde el Congreso, incentivar, proyectarnos con programas agresivos en los cuales podamos darle armas a los jóvenes, a las mujeres, para que podamos emprender, para que podamos nosotros salir adelante, que aún en las adversidades que se nos presentan en la vida, nunca agacharnos, sino al contrario, seguir adelante, empoderarlas, sentirnos nosotros que sí podemos y de esa manera que ellas también se sientan parte de la sociedad y parte de que ellas están aportando a la economía de lo que es nuestra ciudad y nuestro departamento de Atlántida. Y ojo, eso sería una forma de cómo reactivar también nuestra economía. Así es, hemos escuchado a la licenciada Guadalupe Tábora, ella es candidata también a una diputación por Atlántida por el Partido Nacional de Honduras. Bien, en este informe, compañeros de la ciudad de la Seiba, Roberto Zúñiga, les he informado.